Tengo en la línea telefónica Aquiles Rojas, directamente desde la Gran Manzana, New York. Saludos Aquiles, buenos días para Cibao Despierta, buenos días. Buenos días hermano Junior, buenos días a cada uno de los compañeros que está contigo dentro de Cuadra del Estudio, y por supuesto a cada uno de los amigos, televidentes y radio oyentes que te escuchan, que te ven, y que cada día siguen tu espacio, que por supuesto lleva las primeras informaciones temprano en la mañana fresco, y siempre haciendo una labor loable, soy todo tuyo desde esta Gran Manzana. Aquiles, cuéntanos cómo pasó todo con las elecciones que tenían ayer en el estado de New York. Puedo comenzar por, ante todo, darle las gracias a todo otro equipo de producción, y por supuesto a esta planta televisora, hablar de las elecciones estatales en Nueva York. Fue todo maratónico, comenzó a las seis de la mañana, se extendió como siempre hasta las nueve de la noche, donde hubo un movimiento estratégico de parte de los y las candidatas, pero vamos a hablar específicamente del Distrito 31, que es el área que nos concierne. Esta zona está compuesta básicamente porque el Alto Manhattan, es decir, los residenciales o barrios, como se le conoce acá, Washington Heights o la pequeña República Dominicana, también está en la zona de Inwood y Marble Hill, pero al cruzar hacia el Broms está toda la parte alta, donde se calcula que hay más de 700 mil dominicanos, o por lo menos de ascendencia o descendencia de Quique y Alavilla. Y aquí hubo una batalla muy fuerte, tanto para el actual incumbente, el senador estatal Robert Jackson, que ganó su tercer periodo consecutivo para representar ante el gobierno estatal, ante Albany, esa demarcación que, como dijimos al principio, es conocido como el Distrito 31. Había un joven contendiente muy cercano y con mucho respaldo. Estamos hablando de Ángel Vázquez, que es oriundo de un pueblo de la provincia Duarte, me parece que del Jaya o la zona de San Francisco de Macorís. Pero además había otra dominicana de nombre Francesca Castellano, veterana en estos asuntos, y un cuarto contendor oriundo de Santiago, de nombre Rubén Darío Vargas, quien es conocido históricamente por ser uno de los mejores jugadores de ajedrez de la República Dominicana y que representó al país en diversos torneos internacionales. Ese es el panorama del Distrito 31 prácticamente. Pero esa misma demarcación corresponde al Distrito Congresual 13, que el actual incumbente, quien ganó fácilmente, es el congresista Adriano Espaillat, con unos, diríamos que casi con 90%, fue fácil para él. Lo que fue difícil para él fue aceptar la derrota de la persona que él estaba apoyando, que fue Ángel Vázquez, que hasta el momento, y con el 95% de los votos, obtiene un 34% a un 36%, mientras que el actual incumbente, el senador estatal Robert Jackson, se queda con aproximadamente entre un 58% a un 60%. ¿Por qué no doy el dato preciso? Bueno, porque todavía la Junta Electoral del Estado de Nueva York, mantiene el conteo un 95%. O sea, el que está proyectado para ganar de forma irreversible es el actual incumbente Robert Jackson para el Distrito Senatorial 31, y por supuesto, cómodamente, para el Distrito 13, el dominicano, Distrito 13, estamos hablando del Congreso, o diputado, que es el actual incumbente, como dije, el dominicano Adriano Espaillat. Ese es el panorama rápido de esa zona, pero hubo un distrito que se estaba debatiendo muy cercano, Distrito Senatorial para el Estado, que es el 33, donde el actual incumbente, el puertorriqueño Gustavo Rivera, fue prácticamente muy pegadita a la pelea con la dominicana de apellido Camilo, una abogada muy exitosa en esta ciudad, pero al final, con el 95%, se está hablando de un 52% a un 53% para Gustavo Rivera, el puertorriqueño, y la dominicana se quedaría con un 47%, 45%. Fueron unas elecciones bastante agresivas, porque los dominicanos lograron un apoyo muy fuerte al lugar de los centros de votación y durante toda la campaña, pero esto no fue suficiente para destronar a los actuales incumbentes que mantienen su posición y que, por supuesto, tienen bastante experiencia dentro del quehacer político en esta parte donde se habla de que hay más de un millón de dominicanos. Es decir, que las decisiones que ellos tomen afectan directa e indirectamente no solo a los que están acá, sino también a los que están allá que reciben las remesas y un etcétera bien grande. Soy todo tuyo para cualquier pregunta adicional y, por supuesto, para asistirte, como siempre. Aquiles, ¿y la votación fue masiva o hubo abstención? Muy mínima. Para irte directo al punto, o sea, el distrito senatorial 31, que en este momento era el que más la gente hablaba, de acuerdo a los cálculos y el cambio que se hizo, es de 130, de 120 mil a 130 mil personas habilitadas para votar. Sin embargo, el número de personas que estuvieron presentes estamos hablando de un 20% aproximadamente y cuidados y menos de ese total habilitado inscrito en el padrón demócrata porque estamos hablando que son las primarias internas de este partido donde la mayoría de los dominicanos hacen vida activa dentro de él, salvo algunos que todavía están con el republicano. Podemos calcular a vuelo de pájaro entre un entre un 15 a un 22% y poner un espacio ahí de la participación del total de los inscritos en ese padrón. Bueno, gracias Aquiles por este tremendo reporte y siempre estamos aquí, estamos a la orden también de este lado. Desde luego, mi querido hermano, respeto, admiración, cariño hacia tu trayectoria intachable en los medios de comunicación porque cuando la gente escucha el nombre del junior dice, el hombre está diciendo las cosas tal y como son sin pelos en la lengua, cuando hay que decir sí, dice que sí, cuando es todo lo contrario, también lo lleva a los amigos que comparten contigo en los estudios, a la producción, al canal, a los medios de comunicación, gracias por ese cariño y ese respaldo. Hermano, Dios te bendice, feliz resto del día. Amén, igual, gracias Aquiles Rojas directamente desde la Gran Manzana con este reporte completo de todo lo que estuvo ocurriendo en New York con estas elecciones.